Hola a todos. Hoy nos embarcamos en un viaje al apasionado mundo del flamenco. El flamenco es una forma tradicional de música y danza española que se origina en la región de Andalucía. Es una forma de arte vibrante y expresiva, conocida por su intensidad emocional y su compleja interpretación de guitarra. El flamenco comprende tres elementos, cante o canto, toque o tocar la guitarra, y baile, punto. Los orígenes del flamenco son un poco misteriosos, pero generalmente se cree que ha sido influenciado por una mezcla de culturas romaníes, moras y andaluzas. El flamenco tradicional se caracteriza por su profunda resonancia emocional y la naturaleza improvisada de la actuación. En contraste, el flamenco moderno a menudo incorpora nuevos elementos e influencias de otros géneros musicales y de danza. El flamenco continúa siendo una forma de arte dinámica y en evolución, apreciada como un símbolo de la cultura y la identidad españolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!